En los operativos de recuperación de un arroyo cuya causa empieza en el barrio Nuevo Milenio de Soledad y desemboca en el barrio Puerta de Ori a través del terminal de transporte de Barranquilla, se han extraído hasta el momento 36 toneladas de basura. Hemos iniciado el desalojo de una chantarrería en que se encontraba obstruyendo el arroyo que sale de la terminal de transporte que en época invernal siempre se inunda la terminal de transporte debido a que la han tapado, la han sedimentado. Este arroyo está siendo obstruido por múltiples residuos sólidos, contaminantes que afectan gravemente no solo a la entidad, sino también a la población aledaña. El agua que se atranca, eso está produciendo epidemias en el municipio de Soledad. Usted sabe que estamos en estos momentos con los problemas de dengue y eso es una situación muy complicada. Hemos encontrado una receptación debido a que hemos encontrado unas motos que no tienen origen. Hemos encontrado llantas de aviones, hay la chantarrería, hemos encontrado motores de vehículos que no sabemos su procedencia. Se aspira que por lo menos se han removido 70 toneladas de basura en un tramo de 380 metros.